¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Otro video de Final Fantasy Brave Eggviews, martes de noticias, como siempre, vamos a verlas. Ay, ay, pues ahí dicen, no, noticias, pero creo que en realidad son como 10, tal vez 11, no sé. Pero vamos a verlas rápidamente para que el video no sea tan largo. Importante el mantenimiento, será el miércoles 15 de febrero, desde las 20 horas hasta el jueves 16 de febrero a las 4 pst. Creo que el mantenimiento pasado estuvo más extenso, no me acuerdo si según se acababan las 3 pst, pero pues ahí varía el horario entre esas horas. Última información, este, bueno, va a haber un regalo de los productores y bundle de dulces caramelos, se lo voy a decir. Bueno, nos van a dar chocolatitos y puedes comprar ese paquete, el cual incluye a Sakura y Ayaka, Sienjar de Ignacio, Sweet Nicole, Sweet Luca, Cupid Artemius y Cupid Luna. Además de prismas para, este, despertarlos. Y nada más, quién sabe cuánto va a costar, pero es por tiempo limitado, así que si lo quieres, aprovechalo. Bueno, van a venir unos, un ticket garantizado, 5 estrellas Neovision nada más. A mí la verdad, esos tickets nunca me han dado nada, así que no me conviene. Pero si no tienes esos personajes limitados, pues, aprovecha el bundle si así lo quieres. Feature Summon, Final Fantasy Brave Begues, la nueva unidad global original que habían mostrado en el livestream. Master Makinist Abigail va a estar disponible. La ventaja es que no es limitada, así que puede, este, salir en cualquier otro momento, como me ha pasado a mí, que cuando no tiro por estas unidades, al siguiente banner que le tiro, algo así, me termina saliendo, así que, bueno. Pero como es unidad original, este, va a estar potente. Yo lo conozco, ya sé cómo es el juego. Estará disponible en Step Up limitado a uno por jugador, donde al Step 6 te van a dar un ticket que te va a permitir intercambiar por la Vision Card esta original. Tendrás un total de 17 unidades garantizadas, 5 estrellas Neo Vision, desde el Step 1 al 3. El Step 4, 5 y 6, cada uno te va a garantizar una unidad Neo Vision en esos Steps. La unidad mostrada no es garantizada, como siempre. Tendrás tickets de intercambio Super Truss Mobile en el Step 2 y 3. Y Transension Pearl en el Step 4. VIP Coin, en... Monedas VIP, perdón, en el Step 3 y 5. Y tickets de intercambio de Steady and Sacred Shield. ¿Qué dice? Está muy chiquita la letra. Shield en el Step 6. Estará también en Premium Step Up Summon limitado a 7 por jugador, donde el Step 4 es gratis, pero solamente son 6 unidades. Ninguno te garantiza algo en específico, más que el Step 2 y 3 te da los tickets para que puedas intercambiar por la nueva unidad. Yo supongo que necesitas 10 tickets, tal vez. Pero bueno, son 9000 lápiz por los 3 Steps. El cuarto es gratis, así que ahí con algo de suerte puede terminarte saliendo la nueva unidad. E intercambios monedas por Truss, Super Truss Masters, materiales, objetos, cristales misteriosos, coronitas y fragmentos de Abigail. Y los 10 tickets, o los tickets que te pida para la nueva unidad. Este, dice que Abigail es tipo tanque mágico, support y debuffer, o bueno, breaker. Aliex 1, desbloquea el Super Limit Burst, Dance of the Drone por 1 y 3 metros de identidad. Obviamente la Vision Card es Dance of the Drone. Super Limit Burst, dice que reduce la resistencia a espadas cortas, espadas, espadas largas, katanas, este... Varas, rods, arcos, hachas, martillos, lances, instrumentos, armas lanzables, látigos. Creo que reduce la resistencia a todas las armas para todos los enemigos. Y reduce el daño tomado mágico. El daño tomado físico, creo. El daño tomado mágico. Y el daño dado por bestias, humanos, insectos y monstruos acuáticos para todos los aliados. O sea, les quita la resistencia a todas las armas y reduce el daño de todos lados. Pero para enemigos específicos. El cooldown es de 5 turnos, se va reduciendo en 1 por cada despertar y ex. O sea, bastante buena la unidad, muy defensiva. La Vision Card, al nivel 1 da HP más 100, Espíritu más 65. Al nivel 10, HP más 500, Espíritu más 115. Y como siempre, desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10. Disponible al iX2, desbloqueabilidades ex. Super Truss Mobile, 3 Metal Yantuar Heer y un Ticket 1 de 10 Neo Vision. Y al nivel... Dije 3, son 5, ¿verdad? 5 Metal Yantuar Heer, me equivoqué, perdón. Al nivel... Al iX3, perdón. Desbloqueabilidades ex. Una de Subvision Card y 7 Metal Yantuar Heer. Su Super Truss Master es un Staff, creo. Este... AB MK2 Controller, que es solamente para unidades tanques mágicas. HP más 1000, Espíritu más 230. Aumenta la resistencia al fuego, hielo, electricidad, agua, viento, tierra por un 30%. Activa Master Operator, que es solamente para ella. Y Shield Synchronization, que puede ser para cualquiera. Ah, mentira. Su primera habilidad, aumenta el espíritu por 1000, no es estaquiable. Y su segunda habilidad, aumenta el HP por 100% y aumenta el espíritu del equipamiento por un 100% cuando una sola arma es equipada en una o en ambas manos. Su Truss Master es un accesorio, AB MK2 Strong. Que da Defensa más 40, Espíritu más 50. Aumenta la resistencia al fuego, hielo, electricidad, agua, viento y tierra por un 20%. Activa... No sé si es Add Assistance o Eye Assistance, que es para Abigail nada más. Y activa una barrera basada en la moral para el usuario. Recupera HP y MP para todos los aliados. Y llena la barra de la moral cada turno. No es estaquiable. Sus habilidades y demostradas, Smoke Screen Machine, que aumenta la defensa y el espíritu por 500 y da la posibilidad de infringir ceguera en todos los enemigos y llena la barra de la moral cada turno. Sus otras habilidades mostradas, Methodical Mitigation, que se usa una vez cada 4 turnos con la posibilidad de temporalmente cubrir a todos los aliados contra daño y reduce el daño tomado para el usuario. Contingency o como se diga Plan Phase 1. Se usa una vez cada 5 turnos. Llena la barra de la moral. Todos los aliados pueden evadir algunos ataques físicos dos veces. Además de que activa barrera basada en la moral para todos los aliados. Y activa Plan de Contingencia Fase 2 el siguiente turno. ¿Qué hace? Que Yen sabe, pero será más cabrón. Bueno, pues ahí está el ticket que puedes intercambiar por Steady and Sacred Shield. Supongo yo que ahorita van a mostrar qué hace en la sección de Vision Cards. Pues sería muy buena la unidad. Muy, muy buena. Posiblemente el no tirar sea algún error. No sé, pero... Pero pues es que yo quiero errar, pues... ¡Wooool! Chinte, bueno. Clash of Wheels. Moth of Unknown Origin. Va a estar disponible. Es de Sinsecto. Aquatic Insect. Obviamente. Debilidad, fuego, hielo y luz. Utiliza fuego, luz y ataques mágicos no elementales. Inflige parálisis y confusión. Gradualmente incrementa sus propios parámetros. Se bufea a sí mismo, si no se le da daño de fuego, hielo o luz. Cambia su comportamiento cuando el HP cae debajo del 50%. Muy bien, muy, muy bien. Todo eso. Fighting Back Memories 2. Con misiones especiales. Igual que... Lo fue la primera. Ahora... Igual. Pero vamos a poder obtener... Omnixius Drop Hydro. Dark Matter. Y Lapis. Por completar las misiones. Así que... Aprovechale, aprovechale. La historia continúa. Temporada 4. Capítulo 6. Parte 1. Ahí va a estar porque le siguen. Si ya se acabaron la historia. Muy bien, muy bonito. Muy chulo todo. Bueno. Las nuevas vision cards. Dance of the Drone. Que es la de Abigail. Dice que a nivel 4. Aumenta la resistencia al fuego, hielo, electricidad, agua, viento, tierra, luz y oscuridad. Por un 20%. A nivel 7. Aumenta el HP y el espíritu por un 30%. Y a nivel 10. Aumenta el HP por 1000 y el espíritu por 500. Y requiere una unidad de Brave Age. Está arreglado a Brave Age y nada más. Steady and Sacred Shield. Que se obtiene al intercambiar el ticket. A nivel 1. Da HP más 2000. Espíritu más 120. Además de que aumenta el espíritu por 100% y el espíritu por 500. Aumenta el espíritu del equipamiento por 200%. Cuando una sola arma es equipada en una o en ambas manos. Y puede escapar la muerte una vez cuando el HP cae por debajo. Bueno. Está por encima, perdón. De cierto punto. Y aumenta la resistencia al fuego, hielo, electricidad, agua, viento, tierra, luz y oscuridad. Por un 30%. Y requiere una unidad de Brave Exvius. Básicamente si le pones esta vision card a un tanque mágico. Lo vas a hacer más brutal. Que si no le van a hacer nada cuando lo ataquen con magia. Todo eso. Resiste todo. No hombre. Brutal. Hacen que uno mínimo quiera gastarle. Pero hay cosas más importantes. Heal of Fortune va a estar disponible. Es un bundle que te vienen con varias cosas al día. Así que si la quieres comprar. Aprovechale, aprovechale. La tienda de intercambio de la Abigail. Ya saben cómo funciona. Pueden intercambiar por muchas cositas. Yupi. Si le tiran al banner obviamente. Y el nuevo login bonus. El día 1 son 10 fragmentos de Abigail. El día 2 es un ticket Neo Vision EX de 4 hasta Neo Vision. El día 3 son 100 lápiz. El día 4 son 10 fragmentos de Abigail. El día 5 un ticket garantizado de 4 hasta Neo Vision. El día 6 10 fragmentos de Abigail. El día 7 un ticket Neo Vision EX de 5 Neo Vision. Y el día 8 100 VIP coins. Creo que eso es todo. Bueno, estas fueron las noticias. La verdad es que el banner se ve bien. La unidad se ve muy bien. Demasiado potente en su defensa. Y las Vision cards que vienen ahí también están bastante bien. Hacen que uno mismo les quiera tirar. Pero ya voy a ver si le tiro cuando esté. O antes de que se vaya. Porque es de pensarle. Pero bueno, este fue el video. Si ustedes le tiran, la mejor de las suertes. Y que les salga rápido todas las copias necesarias. Para que la tengan de la mejor forma. Si no, pues no se preocupen. No es limitado. Les puede salir en cualquier otro momento. Pero pues este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. ¡Suscríbete al canal!